Llega un señor a comprar elotes y le dice a María, María, ¿a cuánto los elotes? A cuatro pesos, señor. ¿Cómo le dijo María? A cuatro pesos, señor. ¿Y si le pones mayonesa? A cinco pesos, señor. ¿Y si le pones quesito? A seis pesos, señor. ¿Y si le pones chilito? A siete pesos, señor. ¿Y con el palito? No, eso ya quinientos más el cuarto. ¿Cómo se dice el supositorio en portugués? Ay, hoy vienes muy brasileira, tú. Chupón de U3D. Doctor, doctor, me duelen los riñones. ¿Ha orinado usted piedras? Piedras, postes, bardas, ¿pero eso qué tiene que ver? Amor. ¿Te está riendo? ¿Te está riendo? Se te infló una fosa. Amor, dime algo que me guste. Estar chingando.